Ya me estoy yendo a la heladera a buscar una cerveza del intro ¡Pum! Y la destapo Ya, ya le digo Ya le digo a mi compañero que está al lado ¡Restrasá el fuego! Que no vamos a comer ahora Aguantá los chorizos que vamos a comer en un rato ¡Para, para, para! Muchísimas gracias Asfalto Producciones Y Centro Cultural Güemes, acá en Rosario Esto es hecho por músicos, para músicos ¿Querés que lo griten? Bueno, despacito, 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 despacito Despacito Y se levanta la gente en las casas Cuando todo explota Explota en conjunto, como tiene que ser Esto es Más Que Die Sin sentido y sin dirección Me dirijo Me dirijo hacia donde cae el sol Nada ajeno a mis amigos, un amor Nuestra brújula hace tiempo se perdió Allá en cemento Diez garganta Diez gargantas quieren vino hoy Quieren vino hoy No interesa su color Mendes, las vidas que buscan diversión Vamos todos juntos amigos a cantar esta canción No vengas No somos más que diez 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 Que nos juntamos como si esta fue ser la primera vez No somos más que diez Somos más que diez Más que diez Más que diez Que nos culpamos como si esta fuese a ti Sin sentido y sin dirección Me dirijo hacia donde cae el sol Nada ajeno a mis amigos, un amor Nuestra brújula hace tiempo, se percabe Diez gargantas quieren vino hoy No interesa su color En esas cidades que buscan diversión Vamos juntos todos con esa intención No somos más que diez Más que diez Que nos culpamos como si esta fuese la primera vez No somos más que diez Más que diez Que nos culpamos como si esta fuese la primera vez Más que diez 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 Como un barque Tremendo, tremendo Buenísimo, muchas gracias Es imposible no pensar en la presencia de ustedes acá No es cierto Se hace difícil Tan acostumbrados tantos años a tenerlos acá abajo Escuchar sus voces Cómo cantan las canciones Y nos los imaginamos hoy en casa No sé, en familia Por ahí se juntaron con amigos Haciendo esto Bueno, lo vamos a pasar entre todos Nosotros lo que hacemos es acompañarlos Y tratar de que se olviden de toda la mierda Que pasa alrededor del mundo en estos momentos ¡Gracias!